¡Anímate, Fluttershy! ¡Será divertido! Los dragones no tienen nada de divertido. ¿Aterrador? Sí. ¿Divertido? No. Pero, Fluttershy, la migración de dragones solo ocurre una vez cada generación. ¿En serio te quieres perder esa oportunidad? ¡Ahora que lo pones así! Ay, Fluttershy, no queremos que te lo pierdas. ¿Que me pierda qué? ¡Dragones! ¡Grandes! ¡Dragones! ¡Es que vamos a escupen fuego! Pues, ¿sí? ¡Gracias! ¡Pero no gracias! Mira, Fluttershy, yo vi esa aburrida migración de mariposas contigo. Así que ahora es tu turno de ver la migración de dragones conmigo. ¡Me lo debes! ¿Dije que...? ¡No! Muy bien, te dejaré en paz esta vez. ¡No! 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 Fly Little Bowie, siempre habrá una gran amistad. Fly Little Bowie, la magia de la amistad. ¡No veo ningún dragón! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco, tampoco! ¡Rayos! ¡No nos los perdimos, ¿o sí? No, no lo creo. Misión dragón. Solo llegamos un poco antes, y me alegra que así sea. Así podremos ver cada momento de la migración sin atraer atención no deseada hacia nosotras. ¡Yujú! Bueno... ¿Qué les parece, soy el fuego en la trinchera o qué? Estarás quemada cuando los dragones te vean desfilar con ese atuendo. Te ves muy linda, Rarity, pero te verías mejor aquí en la trinchera con nosotras. Linda es insuficiente. Me veo fabulosa. ¿Quién dice que el camuflaje debe ser soso? ¡Atención, camaradas! ¡Dragones a la vista! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Qué aburrida acrobacia! ¡Es todo lo que hacen! ¿Qué te pareció esa acrobacia, Rainbow Dash? ¿Se te hizo aburrida? No tanto. La palabra, pero, sería apropiada. Y formidable. Y súper-túper aterradora. Sí. Los dragones somos una fuerza que se debe reconocer. Sí, claro, Spike. Ese es uno de los delantales más aterradores que he visto. ¿Qué tiene de malo usar delantal? No te reirás cuando derrames arzamoras sobre tus escamas, plumas. Es una mancha difícil. ¿Una mancha difícil para un dragón de imitación? Ya déjalo en paz, Rainbow Dash. El estilo de Spike es único. No tiene que lucir como los otros dragones. Ni actuar como ellos. Mi pequeño Spike y Wikey es perfecto tal como es. ¿No actúo como otros dragones? Ni siquiera un poco. ¿Por qué querrías hacerlo, Spike? Sí, tú tienes algo con lo que esos terribles y feroces dragones solo podrían soñar. ¿Qué cosa? Las lindas mejillas regordetas. ¿Lindas? Los dragones no son lindos. ¿Verdad? ¡Ay, cielo! Te estás poniendo de un encantador, tono rugizo. Es de lo más favorecedor. Ay, ¿no es adorable cuando se menea todo enfurecido? ¿Se menea? ¿Qué soy? ¿De dónde soy? ¿Quién se supone que soy? ¡No lo sé, Spike! Por última vez, tú fuiste atorgado a mí dentro de un huevo. No sé quién te encontró ni dónde te encontraron. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que sabes? Lo siento, Spike. Eso no me dice nada sobre quién soy. Necesito respuestas. Siento que... Estoy mirando a un completo desconocido. Ay, Spike. ¿Por qué no hacemos una investigación nocturna? A ver qué averiguamos. ¿En serio? ¿Lo haría? ¡Pues claro! Seguro encontramos algo. Nada. Tampoco hay nada en este. Nada en absoluto sobre dragones. Esto se vuelve ridículo. Ya lo sé. Es difícil de creer, pero los ponies casi no saben nada sobre dragones. Parece que son demasiado raros y aterradores para hablar con ellos o estudiarlos. Me pregunto si los dragones lloran. Ay, Spike. Está bien, Twilight. Voy a descubrir quién soy, aunque sea lo último que haga. ¡Hola! Buenos días. ¿Nos acompañan a desayunar? Suena excelente. Muero de hambre. Yo no iré. Debo comenzar temprano. ¿Comenzar temprano? Exacto. Iré a una misión de autodescubrimiento. Aprenderé lo que significa ser dragón. Y sé que voy a lograrlo uniéndome a la migración de dragones. ¿Qué? Spike, ¿qué tonterías dices? Sé que eres un dragón, pero esos dragones van en serio. Son grandes, rudos y aterradores. Y yo soy pequeño, dócil. Y me gustan los delantales. ¿Lo ves? Esto es por lo que debo pasar tiempo con ellos. Solo digo que podría salir herido. Cariño, esta vez debo coincidir con Rainbow Dash. No quiero que esos grandes, feos y rudos dragones lastimen ni una pequeña escama de tu tierna cabecita. Lo siento, pero ya lo decidí. ¡Rápido, haz algo! ¡Deténlo antes de que sea tarde! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡No me digas que crees que debería ir! Sí, Spike. No pude contestar tus dudas. Mis libros tampoco pudieron. Entiendo por qué quieres buscar en otra parte. Realmente creo que tienes que ir a esa misión. Y no tenemos derecho a detenerte. Supongo que no. Creo que estás loco, pero bueno, confieso que yo he hecho muchas locuras así. Lo sabemos. Entonces, creo que esta es la despedida, Spike. Esperaremos a que nos cuentes todo, cuando regreses. ¡Sí! ¡Que tu viaje sea! Misión. Que tu misión conteste algunas de tus molestas preguntas de quién eres. Gracias a todas. Así será. ¡Adiós, Spikey Wikey! ¡Ve tras ellos, muchacho! ¡Tenemos fe en ti! Lo seguiremos, ¿verdad? ¡Claro! Donde. ¡La derecha! ¡Adiós, que tu ven기는 y los sentimentos! ¡Adiós, que tu vayas! ¡Adiós, viaja! ¡Adiós, viajamos! ¡Adiós, viajamos! ¡Adiós! ¿Adiós, viajamos! Tadá, que tu pudieras ver. ¡Adiós, viajamos! ¡Adiós, viajamos! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Dracones adolescentes! ¡Son de mi estilo y mi tamaño! ¡Jamás creerán que somos un dragón real! ¡Ay, tonterías! ¡Este disfraz es fabuloso! ¡Una de mis mejores creaciones! ¡Shh! ¡Jamás nos creerán si oyen tres voces saliendo de un dragón! ¡Ahora vamos! ¡Avancen! Eh, disculpen. Eh, hola. Soy Spike. ¿Seguro que tu nombre es Spike y no Enano? ¡No! ¡Es Spike! ¡Realmente estoy seguro de eso! ¡Pareces más bien una pulga para mí! ¡Oigan, ya basta! ¡En serio! ¡Déjenlo en paz! ¡O podría irse volando! ¡Eso claro! ¡Si tuviera alas! ¡Vuela sobre el lomo de tu mami durante la migración! ¡No exactamente! ¡No, no! ¡Que no ven que el bebé Spike recién nacido ha puesto que aún se chupa la garra de noche! ¡No! ¡No me he chupado la garra en meses! ¡Pues no acabas de nacer! ¿Cómo es que no te hemos visto antes por aquí? Ah, pues es que vivo en Ponyville y... ¡Ponyville! Eso lo explica todo. Sabía que había un toque de pony en ti. Si no supiera lo contrario, yo diría que eres mitad pony. ¿Quién? ¿Yo? ¡No soy mitad pony! ¡Soy todo un dragón! ¡Mira! O tal vez eres un pony en un disfraz de dragón. ¡Un pony en un disfraz de dragón! ¡Qué gracioso! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Soy un dragón de verdad! ¿Ah, sí? Quiero verlo. ¿Y... cómo? Actuando como tal. ¿Quién se apunta para un concurso de eructos? ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡No! 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 ¿Querés poder superar eso, pequeño? De la oficina de la Princesa Celestia, querido Spike, por favor, dile a... ¿Ya escucharon? Spike es amigo de una tierna y linda princesita Bonnie. ¿Cómo pudo arrojarla de esa manera? Pudo haber sido importante. No puedes preocuparte por eso ahora, Twilight. Vinimos a ayudar a Spike. Lo sé, ya lo sé. Pero no hay razón para ofender a la Princesa Celestia así. Tal vez la lucha de cola sea tu especialidad. ¡Sí! ¿Listos? ¡Ahora! ¡El ganador! ¡Bien! La vieja lucha de colas. No podemos dejar que el pequeño Spike y Wakey luche contra alguno de ellos. Lo van a aplastar. ¡Vamos! Yo reto a Spike a una lucha de colas. ¿Quién es ese extraño? Creo que es el primo de Crackle. ¡Ay! Ah, eso lo explica. ¡Tres, dos, ahora! ¡Spike es el ganador! ¡Bien hecho, pequeño Spike! ¡Sí eres un verdadero dragón! ¡Sí! ¡Tal vez lo soy! Rainbow Dash, no puedo creer que tu tonto plan haya funcionado. ¡Au! Muy bien. ¿Quién sigue? Te pusiste arrogante, ¿eh? Me agrada. ¿Qué te parece si te enfrentas a él? ¡Ahora! Oye, Spike. No has demostrado ser un dragón todavía. ¿Cierto? Pero, ¿tengo diez en esfuerzo? Ah, tal vez. A ver cómo te va en este concurso. ¡No! ¡Rey de la Horda! ¡Sí! ¡Es mi oportunidad! ¡No tan rápido! ¡Rey de la Horda! ¡Rey de la Horda! ¡Geronimo! ¡Ay! Spike estará solo esta vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Geronimo! ¡Geronimo! ¡Goo! ¡Goo! ¡'Goo! ¡Noo! ¡Goo! ¡Sí! ¡Más otra oportunidad, pequeñín! Spike, al caer de panza tan duro, has demostrado que eres digno. A partir de hoy, te nombro Dragón Novato. Y ahora haremos el ritual de iniciación. ¡Ahora vamos a festejar al estilo dragón! ¡Fiesta! 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 Vaya. Fue una excelente fiesta. ¿Excelente? Tal vez para el nivel de Ponyville. Quédate con nosotros, Spike. Aún tenemos mucho que enseñarte acerca de ser dragón. No me iré a ningún lado. Como me siento ahora, podría quedarme con ustedes para siempre. ¿Para siempre? Spikey Wakey se quedará con esos horribles dragones. ¿Para siempre? Ay, no. Esto es terrible. Debí detenerlo en la biblioteca cuando tuve oportunidad. No, Rainbow Dash. Todo esto es mi culpa. Yo lo alenté a irse. ¿Sabes, Spike? Creo que ya estás listo para una verdadera incursión de dragones. ¡Sí! Hay un nido lleno de huevos de Fénix por aquí. Y vamos a aplastarlos. ¿No estás eufórico por ir a esa incursión? ¡Ah, sí! ¡Qué emoción! Digo, estoy eufórico. Entonces, ¡a volar! Lo siento, amigos. Los verá a la vuelta aquí en el cráter. Después de que acabe la incursión, conviviremos entonces. ¡Ay, no! ¡Se llevaron Spike! ¡Tenemos que ir tras ellos! Rainbow Dash, alto. ¡No podemos volar! Y estás arruinando mi fabuloso disfraz. Lo siento, pero tenemos que ayudar a Spike. Bueno, tendremos que galopar. Muy bien, Spike. Como eres el dragón novato, tendrás que ahuyentar a los papás lejos del nido. ¡Qué afortunado! Entonces, adelante. ¡Oigan, señor y señora Fénix! Esperaba poder hablar con ustedes. Eh, me gustaría hacerles algunas preguntas, de hecho. No tenemos todo el día, Spike. ¡Oigan, cabezas de chorlito! ¡Vengan a atraparme! ¿Qué está? Ya nacieron. ¿Qué hacemos ahora? Nos llevaremos a los polluelos, claro. ¡Tráiganlos! ¡Oigan! ¡Atrápennos! ¡Escaparon! ¡Odio esto! ¿Bueno? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasó? ¡Escaparon! Oye, te robaste un huevo. Eh... Bueno, creo que la incursión no fue un desperdicio después de todo. ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Bien hecho, Spike! ¿Y ahora qué esperas, Spike? ¡Rómpelo! ¿Romper el huevo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Arrójalo al suelo tan fuerte como puedas! ¡Sí! ¡Rómpelo! 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 ¡No! ¡Es un huevo indefenso! ¡Como yo lo fui! ¡Y no dejaré que lo lastimen! ¿Qué dijiste? ¡Dije que no! A mí nadie me dice que no. ¡Nadie pondrá una garra sobre él! ¡Así es! Pelear no es mi estilo. Lo mío es la moda. Pero los voy a hacer pedazos y toquen una escama de su linda cabecita. ¡Ay, qué miedo me dan! Spike, estas lindas ponies son tus amigas. Sí, lo son. Y son mejores amigas de lo que ustedes pueden ser. Ahora, si no se retiran, verán lo que hacemos los ponies cuando nos enfrentamos a un grupo de dragones engreídos. ¿Ah, sí? ¿Qué harán? ¡Salir corriendo! Eso estuvo cerca. Gracias, chicas. Fue un gusto. ¿Para qué son las amigas? Son más que amigas. Son mi familia. ¡Uy! Querida Princesa Celestia, ver la migración de dragones me hizo preguntarme lo que significa ser un dragón. Pero ahora entiendo que quién soy no es lo mismo que lo que soy. Tal vez nací siendo un dragón, pero Ecuestra y mis amigas ponies me han enseñado a ser amable, leal y honesto. Me enorgullece que Ponyville sea mi hogar y tener a mis amigas ponies como familia. Sinceramente, Spike. Oye, bienvenido a la familia, pequeño. Quédate conmigo. Tengo mucho que enseñarte acerca de ser un Pony. No. 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 Gracias.